Cuépe, cuépe na' más, dale erónima Cuépe, cuépe na' más, dale tres golpes cuépe na' más Cuépe, cuépe na' más, habla, venga a bailar Cuépe, cuépe na' más, dale erónima Cuépe, cuépe na' más, hay baila bomba na' más Cuépe, cuépe na' más, que ya el barrio está recitando Cuépe, cuépe na' más, la bomba buena y de verdad Cuépe, cuépe na' más, dale erónima Juega, químico. ¡Gracias!